Domingo, aproximadamente 17, 30 horas, ocurre que una persona aparece en el local y quería llevarse un vino sin pagar. En ese momento estaba mi hijo atendiendo, no estaba yo presente, y me comenta mi hijo que, bueno, la persona se mostró en tono amenazante, que si no le daban el vino, insinuando alguna represalia, entonces mi hijo lo expulsa del lugar, esta persona se va y vuelve al ratito, con un palo en la mano, para seguir peleando con mi hijo. Ahí sale mi otro hijo, estaban mis dos hijos, porque yo vivo detrás del local, en la misma dirección, Independencia, 1294, entonces entre mis dos hijos terminaron echando a esta persona. Esta persona después se presenta con varias personas más, por lo que me han contado son unas seis personas en total, entre esas seis personas había una mujer también, una chica, y bueno, ahí es donde ocurre todo este problema de que estaban con palos y con puñetazos rompieron los vidrios. O sea, gracias a Dios teníamos la reja puesta y entonces no pudieron ingresar al lugar, y entonces desde afuera, desde la vereda y con gritos, empezaron a romper los vidrios, rompieron todo el ventanal grande, que es bastante grande, que era al frente de la calle, y bueno, y la puerta también es casi toda de vidrio, y también la rompieron todas, o sea, el daño fue total en lo que respecta a vidrios. Y bueno, después hice las denuncias correspondientes, cuando yo llegué al lugar que me habían avisado los vecinos, ya había terminado todo, así que tuve que hacer la denuncia en la comisaría, un vecino también salió de testigo que vio a estas personas, pero no están identificadas totalmente, porque no hay cámaras en la calle, igual tendría que volver a la comisaría a que me den mejores explicaciones porque el patrullero que apareció en el momento me dijo que estaban esperando a la policía científica, que venía desde Cañuelas, y resulta que, bueno, quedamos esperando hasta tarde, pero nunca llegó la policía científica, no sé qué habrán resuelto, porque no me volví a comunicar con ellos, y bueno, y anduve hasta el momento a las corridas tratando de solucionar el tema de los vidrios y demás, porque bueno, por el momento sigue todo roto, y bueno, justo hoy se da que llueve, y bueno, si llueve se me moja todo adentro del local, es toda una problemática que ando a las corridas solucionando todo este inconveniente, pero bueno, apellidos se han dicho de las posibles personas que pueden ser, pero bueno, no quiero decirlos ahora porque, bueno, por ahí podría estar equivocándome o no podría estar dando un dato certero aún, así que veremos, veremos, lo que me llama la atención es que me han comentado también que ayer mismo también en un supermercado chino, el que está en la ruta del kilómetro 110 creo, también alguien se había presentado queriendo llevarse vinos, y un conflicto también, no sé si serán las mismas personas, no sé si ustedes sabrán algo más, es lo que me ha comentado hoy la gente mientras se acercaba a solidarizarse conmigo.